Vamos a pasar ahora al deporte de los mates y estamos con el señor Marco Queiroga el nacionalidad brasileña, entrenador de la selección sub-20 de Perú, que ha culminado su participación en el evento realizado aquí en la capital donde no pudo clasificar el torneo mundial ya que ocupó el tercer casillero le preguntamos al señor Marco Queiroga dándole la bienvenida, ¿qué sucedió? ¿por qué Perú no clasificó, señor Queiroga? Buenos días Bueno, Perú no clasificó porque él no ganó a media final contra Brasil que daba el cupo para hacer la final de la competencia y la competencia tenía dos cupos entonces como no logramos esta partida no tuvimos oportunidad de clasificar para un mundial ¿cuál es la diferencia? porque estamos encasillados todavía Perú todavía no logra esa ubicación que otros años lo tuvo y usted lo conoce, señor Queiroga Perú ocupaba el primer lugar, la supremacía en el voleibol sudamericano fue desplazado por su país Brasil que evidentemente siempre es una potencia y lo seguirá siendo pero ¿cómo encuentra usted el voleibol? ¿precisa usted que hay un indicio de desarrollo de un buen futuro con esta chica sub-20 que probablemente pasan a engrosar la fila de la selección absoluta? ¿se puede hacer mucho más todavía con esta selección? primero tenemos que entender algunas cosas el voleibol mundial cambió demasiado Perú tuvo a supremacia hasta los años de 93 a partir de ahí Perú no trabajó mucho en la formación de nuevas jugadoras y yo pienso que y Brasil trabajó demasiado en formaciones en las categorías de base y yo pienso que Perú tiene que tener un foco fuerte en la formación de nuevos jugadores con el perfil del nuevo voleibol mundial que son jugadores que tienen que ser potentes físicamente tienen que tener buena taia y trabajar duro porque en el mundo muchas equipas están trabajando demasiado crear una filosofía de trabajo crear un plan de trabajo y seguir en frente con ese plan avaluando constantemente y haciendo arreglando lo que tendría que arreglar durante el proceso eso que ahí puede ser el camino señor Queiroga escuchamos atentamente con los buenos días del caso y agradeciendo por la gentileza de acceder a esta entrevista hay un plan usted se ha sentado con la gente de la federación en principio su contrato a veces en diciembre va a continuar han hablado con usted señor Queiroga del futuro suyo con las elecciones peruanas lo 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 el futuro aún no está cierto porque el contrato se encerra en diciembre hay algunos señales principalmente del entrenador Paco que es el nuevo entrenador de mayores en continuidad del trabajo pero aún no estamos totalmente centrados en esta competencia entonces por si ahora estamos haciendo algunas avaluaciones pensando en todo proceso lo que podemos mejorar y lo que vamos a tener cosas positivas y negativas y después sentar para mirar lo que va a pasar en el futuro señor Queiroga usted ha hecho mención algo muy importante la evolución del voleibol en el mundo ha cambiado muy es cierto como toda disciplina deportiva ha ido evolucionando no es cierto si hablamos de otra disciplina claro todo cambia o sea es un proceso que va cambiando aparece nuevas modalidades la exigencia física es mucho mayor por ejemplo que el voleibol recordemos Perú por ejemplo tuvo una una magnífica actuación durante años donde la jugadora más alta no llegaba al metro ochenta por ejemplo sin embargo fuimos campeones sudamericanos continuamente llegamos a olimpiadas y todo ello hoy día hoy día se exige el somazotipo de las jugadoras de voleibol tienen que ser jugadoras arriba del metro ochenta y cinco metro noventa para buscar el bloqueo la potencia sumarle ahí a la potencia el trabajo físico el fortalecimiento en fin una serie de detalles que obviamente parece que se descuidó en el país usted lo dice bien claramente del año noventa y tres para adelante Perú ha tenido un desfase una caída que cuesta recuperarlo porque mientras otros países se han mantenido en ese orden nosotros hemos decrecido mire usted que países como Argentina por ejemplo que hoy día nos quita ese cupo de llegar a un campeonato mundial no hablo de Brasil porque Brasil seguirá manteniendo ese potencial pero Argentina otros países como Colombia han desarrollado ha crecido Chile países que antes eran nuestros alumnos por decirlo de alguna manera hoy día están al nivel y nos han superado el caso de Argentina entonces el trabajo ha decrecido ¿qué recomienda usted profesor profesor Queiroga para que esto se supere en el país hay que trabajar más con la semilla esa semilla que en algún momento tiene que germinar estamos hablando por ejemplo del trabajo de menores desde que la niña comienza a asomar ya con ese potencial del voleibol que hay que repotenciarlo algo que sea descuidado que recomendaría usted a las autoridades deportivas de nuestro país primero punto tal vez tenemos que pensar en una situación no solo el Perú dejó de hacer jugadoras pero también los otros países del mundo empezaron a trabajar más duro más serio más planeado o sea o número de equipos internacionales aumentó en relación a 93 en relación a 88 o número de equipos competitivas internacionales es mucho mayor hoy y en relación a formación tenemos que pensar en una formación buscando biotipo relacionado a nueva realidad y este biotipo tenemos que recorrer todo el Perú para hacer la selección y no hacer una selección que impece solamente a los 12 años de edad y va a ser mayor es un proceso continuo de formación que dura pelo menos 6 años y como hacer este proceso ser bueno y duradero pienso que esta es la llave del proceso la continuidad del proceso otra cosa importante es dar tranquilidad a las jugadoras a rogar tranquila sem excesso de cobranza por resultado a cobranza pelo resultado tiene que ser pelos objetivos físicos técnicos y eventuos por resultados en cancha porque no se puede organizar por ejemplo un Final Four que es una competencia para dar experiencia a las ficas y esta competencia si Perú fue bien o malo ella cria una situación muy fuerte de presión y de avaluación sobre todas las ficas y todo su proceso que muchas de las veces interfere no desarrollo normal de las jugadoras de las jugadoras o proceso de acuerdo si, yo creo que esas recomendaciones que usted hace mención señor Queiroga ojalá sean tomadas en cuenta son procesos la verdad esto del voleibol no nace de la noche a la mañana, es un trabajo que va escalonándose, va superándose etapas para llegar a tener un resultado feliz lo cierto es que para ser realista no nos podemos negar a eso tenemos que trabajar mucho todavía para conseguir ese nivel que antes tuvimos pero que no nos podemos vivir del recuerdo no nos podemos quedar en el pasado tenemos que vivir el futuro y el futuro en estos momentos como lo es en el fútbol por ejemplo en el voleibol también, aunque muchos de repente no quieran creer esto y se mantengan siempre ligados a la historia que es buena el recuerdo y todo eso pero no podemos vivir del pasado tenemos que vivir el presente y el futuro los resultados saltan a la vista entonces para ello tenemos que hacer una verdadera reingeniería comenzar a trabajar conscientemente desde la semilla para que esto germine ¿no es cierto? y podamos tener los resultados que todos queremos yo creo que ha sido usted muy preciso en sus comentarios en sus conceptos señor Queiroga esperemos que se siga trabajando que haya más apoyo para que las chicas ese volumen de niñas y jóvenes que integran todo el universo de voleibol en el Perú tengan una respuesta positiva lógicamente rodeado de una buena logística que comprende buenos escenarios giras estos toques internacionales que son muy buenos porque es la única manera de hacer evaluaciones no nos podemos engañar con la interna nada más que veamos partidos espectaculares en interna pero cuando salimos a la calle por decirlo de alguna manera y competimos internacionalmente entendemos que nuestro nivel no ha crecido creo que estamos coincidimos en ese punto de vista este ahora su permanencia como usted dice todavía no es muy segura en el en la selección este bueno eso también marca pues una una cosa una situación de incertidumbre que habría que asegurarse que el trabajo que usted ya inició continúe tampoco hay que hay que desfallecer porque no se dieron los resultados aquí no se trata de cortar la cabeza de nadie simplemente ver que las cosas no se van a dar de la noche a la mañana sino que hay que trabajar cimentar para que esto crezca ojalá que usted pueda seguir trabajando señor Queiroga y que creo que los conceptos suyos han sido muy claros y coincidimos con ese punto de vista ok coincidimos sí la verdad vamos a mirar lo que va a pasar yo estoy contento en un aspecto porque esa equipo que robó que conquistó y conquistó el tercero cupo era una generación que empezó a cinco años atrás y de esos cinco años solamente tres chicas continuaron en esta selección o proceso fue alimentado yo alimenté ese proceso ese año y de las 12 rogadoras que tuvieron en la cancha nuevas son nuevas hacemos nuevas rogadoras trabajamos con nuevas rogadoras en ocho meses solo ocho meses hacemos una equipo competitiva que competió de igual para igual con Brasil y por poco no garantizó la final y el cupo para el mundial faltó un poco de experiencia esta equipo sí pero creo que estamos en un buen camino pero tenemos que pensar en la continuidad y pensar solamente en el resultado final como fue ahora nunca tenemos rogadoras para mayores porque no se puede cerrar un proceso de formación de rogadoras por el resultado aún tenemos la posibilidad de classificar el mundial porque tenemos cinco cupos por ranking apos a classificación para los continentes existe aún más cinco o seis cupos por ranking y perú hoy no está malo no ranking aún es posible pero tenemos que esperar las otras competencias internacionales finalizadas para saber quién son las equipas que están classificadas para o mundial de acuerdo señor Queiroga todavía se tiene simplemente seguir trabajándose la producción tiene que seguir adelante y eso no puede desmayar le agradecemos mucho su presencia esta mañana aquí en Superreportes de Corradio y ya estaremos dialogando en una nueva ocasión señor Marcos Queiroga gracias buen día a todos y buen día al pueblo peruano gracias pelo apoyo al voleibol gracias al equipo de nosotros durante esta competencia del sudamericano fue muy importante para las chicas a usted el agradecimiento por habernos permitido este diálogo bien